Y charlar un poco con la gente que está en el mundo agropecuario que me parece que hoy es un poco el motor de estos tiempos que vienen, por lo menos son los primeros que han empezado a prender los motores. Desde la ciudad se tiene la sensación de que el campo va para adelante siempre y me parece que en este momento es como que está dando, va primero, va pico en punta. Estamos en otra etapa política, hay un cambio de aire político, claramente hay una situación mucho más amigable, hay una bajada de decibeles, hay mucho más acuerdo político, hay un consenso general, empresarios, sindicatos, peronismo, no peronismo, socialistas, progresistas, radicales, hay un consenso de moderación que me parece que es el que triunfó en las elecciones, esa idea, en qué medida los sectores de la producción apuestan. Hay mucha gente como diciendo, bueno, vamos a ver cómo le va al gobierno y después apostamos. Y a mí me da la impresión de que, bueno, si no apuestan no le va a ir bien, es al revés, hay que apostar primero para que le vaya bien después al gobierno, no, al país, diría. Hay algo de ahí en discusión y medio mezquino, pero me parece que como se puso el tema sobre la mesa, es posible que el hecho de que se despese a discutir eso, es decir, bueno, vamos, hay que comprometerse, bueno, quizás eso es lo que empuje la cosa, me parece que eso puede ser así. Muchas veces me dicen sobre la vigencia de lo que decía y hacía mi viejo, y eso, más que hablar bien de mi papá, no habla demasiado bien de nosotros, que después de tantos años tal vez mantenemos algunos problemas intactos, sin resolverlos. No sé, en eso no soy demasiado, no tengo una mirada muy positiva, creo que la Argentina a lo largo de tantos años no creció, no respondió. Yo siempre pienso, cuando iba al colegio éramos 20 millones de argentinos, hoy somos 40, me parece que el país no le da la respuesta a 40 millones, o el Estado, mejor dicho, no le da la respuesta que le daba cuando éramos 20, y me parece que hay que revertir ese proceso de deterioro.